¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Corfes y sean bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada una disculpa muy grande por no haber subido un video más de un mes, debido a que estaba un poco ocupado y que me enfermé de gripe. En fin, ahora que ya estamos al 100, ¡comencemos! ¿Por qué no mueres? Todo comienza cuando conocemos a estos dos personajes que acaban de hacer el delicioso. Olivia menciona que cuando era pequeña sufría muchos abusos de parte de su padre, así que le pido el favor a este men que lo mate, ya que hasta ahora no lo ha podido superar. Porque aparte de eso ahora se volvió muy rara, ya que le gusta quemarse con fuego. O es que ha estado masoquista, o qué sé yo. Pero bien, unos días han pasado. Toca la puerta de la casa de su futuro suegro, pero con la decisión de matarlo, y así cumplir con la palabra de su chiquita. Pero cuando éste abre la puerta nos enteramos que se llama André y que es un policía. Es por esto que él decide ocultar el martillo y encontrar el momento perfecto para matarlo. Una vez adentro asegura todas las puertas. Y se presenta a la madre como el novio de su hija. Una vez que toma el asiento, no puede evitar que este martillo se caiga. E inventa una excusa demasiado tonta. Por lo que este policía detective ya sabe lo que puede pasar. Y a partir de aquí la conversación te pone un poco incómoda. A mí se me hace que eres marica. Sin perder ni un minuto, él agarra el martillo. Y se pone más tenso cuando éste le pregunta si le gusta acostarse con su hija. Si te gusta acostarte con mi hija. Oh sí, qué incómodo. Después de un minuto, el padre se da cuenta que algo anda mal y saca su rifle. Pregunta quién es en realidad, ya que él tiene demasiados enemigos. Pero una vez que se distrae, falla su tiro. Dándole a este sofá que tiene muchísimo dinero. Pero esto ya es otro nivel. Después éste le mete tremenda tacleada. Pero éste toma el televisor y lo golpea tres veces. Lo bota contra la pared y lo está por matar. Lo que no se esperaba es que le metería tremenda mordida. Y aquí va golpe tras golpe pensando que él iba a ganar. Pero no, porque Andrei termina tirándole el televisor en la cara. Eso tuvo que doler. Una vez que despierta se da cuenta que está esposado a la tubería del baño. Pues él sabe que algo muy malo va a pasar. Levanta la cabeza para ver qué es lo que pasa. Ellos están limpiando todo y recogiendo el dinero. Éste empieza a buscar algún material para liberarse de esas esposas. Pero cuando encuentra este clip de cabello, lo está por perder. Él hace todo lo posible para sacarlo. Y wow, qué asqueroso. No mames, qué asco. En ese momento se acuerda que pasó algunos cursos para liberarse de esas esposas. Pero ésta no es la ocasión para hacerlo. Ya que éstas son importadas del exterior. ¡Chamayo! Andrei llega demasiado empinchado y se desquita con este man. Preguntando otra vez quién es en realidad. Pero éste solamente le escupa en la cara. Éste decide aplicar otro tipo de método para que diga toda la verdad. Pues sí, le perfora toda la pierna con esta cosa. Wow, ésta es demasiada sangre. Incluso para un mortal. La cuestión es que después de todo, le dice la verdad. Pero como ésto ya se salió de control, él decide llamar a su amigo para solucionar esto. Porque vamos, ¿cómo justificaría que le destrozó la pierna? Además, que ese dinero es otro problema aparte. ¿A quién se le antoja un elote? Por otro lado, Madby usa un shampoo para lubricar sus manos. Y así liberarse de ésto. Aunque de igual manera se rompe la muñeca. El macho. Sale para tomar el rifle y matar a su suegro. Ellos deciden que la mejor solución es llamar a Olivia. Y que confirme todo este malentendido. Una vez que le preguntan sobre Madby y toda esa situación. Ella solamente se niega. Dejando boquiabierto a este man. Pues ahora todos están más confundidos que antes. Él se siente muy decepcionado. Así que baja la mirada. Todo esto es aprovechado por Andrade. Quien lo agarra y lo ahorca hasta la muerte. Hasta pronto mi coleguita. Después de ésto llega el amigo de Andrade. El cual conoceremos su historia. En su trabajo, ellos se encontraban con situaciones demasiado escalofriantes. Como el de éste muchacho. Que mató a ésta mujer descuartizándola. Y dejándola en pedacitos. Cuando ellos se quedan solos. Su amigo le propone hacer una mala jugada con ésta situación. Ya que su esposa está al bordo de la muerte. Y necesita el dinero. Sim, ellos son demasiado corruptos. Arman toda la escena del crimen. Para que salga en beneficio del muchacho. A cambio de ésta nueva historia. Proponen a los padres de éste muchacho. Pagar muchísimo dinero para dejarlo libre. Y así de fácil. Este men sale libre de la cárcel. Sim, se puede hacer todo con dinero. Señor, qué suerte tienen algunos. Cuando van a recoger la recompensa. Puesta por el padre de éste muchacho. El amigo se pone bien sada. Por lo que Andrade va a recoger el dinero. Pero cuando regresa. Le dice a su amigo. Que el casillero estaba vacío. No sé qué dijo, pero miente. No, sí sabemos de qué. Pero sí miente. La consecuencia de esto como de esperarse. Era la muerte de su esposa. Y como estaba tan empinchado con ese fraude. Se desquita con éste muchacho riquillo. Ok, continuemos. En ese momento se ponen a pensar. ¿Por qué su hija inventaría toda esa historia? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? Para que ella quiera matar a su padre. Y bien, lo último que harán. Es esperar a su hija para confirmar todo esto. Pero una vez que lo levantan. Éste vuelve de la muerte. Esto se explica porque cuando estaban con sus amigos en el colegio. Practicaban y jugaban a la automolición. Y en esa ocasión se pasaron de las manos. Y increíblemente su corazón se detuvo por 12 minutos. Así que es lo que acaba de pasar. Pero esta vez fueron 17 minutos. Es un maldito milagro que siga vivo. Andrade se siente muy empinchado. Porque el amigo decide ayudar a este men dándole un poquito de agua. El amigo menciona por qué no llamó a la policía. Así se hubiera ahorrado todo este show. Pero Maddie menciona que no lo hizo porque hay un dinero en juego. Y oh sí, este dinero es de la recompensa de su amigo. Él le echa en cara que este dinero hubiera sido desperdiciado. Ya que su mujer estaba al borde de la muerte. Y se habría rendido. Obviamente el amigo no lo toma de buena manera. Él piensa que hubiera salvado a su esposa. Y le echa la culpa de su muerte a su amigo. Después de cruzar algunas miradas y pasar un momento de tensión. Llega su hija Olivia con la boca abierta por esta situación. Perdóname. Pero no gente. Porque este se levanta como si nada. Saca la foto de su esposa para despedirse. Y recuerda los mejores momentos que pasaron junto a su amigo. Y a su esposa. Y finalmente este muere. Hace unos días ella pierde el trabajo gracias a su jefe degenerado. Por la noche ella le pide dinero prestado a su padre. Para pagar algunos gastos en casa. Pero cuando va al baño ve que rompe en llanto junto a todo el dinero. Ahora ella tiene que decir sus verdaderas intenciones. O si no morirá. Y si. Ella en parte quería matar a su padre por el dinero. Pero también porque este era un borracho. Y pecaba a su mamá. En ese momento la madre decide ir a la cocina para traer un poco de galleta. Pero lo que no sabían es que ella se colgaría. Y en un intento de salvarla. Solamente la terminan matando. Imbéciles. Cuando Madby trata de escapar. Tocan la puerta. En ese momento es detenido por el padre. Y para que no les moleste. Olivia termina clavándole el cuchillo en el estómago. Ella se cambia para recibir a los policías. Pero después de mostrar su identificación. Se dan cuenta que es la hija de su jefe. Y al final se retiran dando unas disculpas. Después ellos se ponen de acuerdo. Inventando y armando otra historia. Para incriminarlos solamente a los dos. El amigo y Madby. Olivia menciona. Y se le hace un poco raro que a su padre no le afecte la muerte de su mamá. Así que por esto y por muchas otras cosas más. Decide agarrar la escopeta. Y matar a su padre. Camina directamente hacia Madby. Y recoge el dinero. Pero entonces. Sí. Con el último aliento. Su padre le termina disparando. Al final. El único sobreviviente es Madby. Quien se despide de Olivia. Y después de algunos minutos. Termina saliendo de la casa. Fin. Bueno gente gánster. Esto ha sido todo. Esto ha sido Corpiz para todos ustedes. Espero que te haya gustado mucho este video. Y si así fue. No te olvides suscribirte a mi canal. Y activar la campanita para no perderte de futuros videos. Ah. Y sígueme en mis demás redes sociales. Que te las dejo en la descripción. Y si quieres que haga el resumen de una película en específico. No te olvides de hacérmelo conocer en la caja de comentarios. Y por último. Comparte este video con tus amigos. Porque es lo que un hombre hace. No te olvides de hacérmelo conocer en la caja de comentarios.